y disfruta de weird news con las noticias del mundo del espectáculo del entretenimiento de la farándula pero de una forma diferente y está la ruletilla dando vueltas a ver cuál es la noticia me imagino que muchas personas ya se han enterado que jada pinkett smith y will smith se reunieron para una edición especial de su programa red table talk para compartir su punto de vista sobre la relación de ella con el cantante august alcina y cómo lo vamos a hacer bueno ahí nos toca raúl torres y ustedes van a ser oyentes de las carreras ok vamos luces cámara y acción ya me mentira que sí ya ya mira oye me raúl torre va a hablar de eso así que vamos a poner ahora mismo la 100.1 huye huye ponlo bueno bueno sintonizando estamos en vivo y venido a su programa de carrera con los famosos hoy vamos a darle una continuidad de una carrera de tres personas que estaba calentita el cantante de will de yada y de august ok se está relatando todo tenemos que vamos a tomar delantera de una entrevista donde asegura que estuvo con ella y que tuvo la bendición de will smith la gente sube loca la gente dice el cantante de 27 años mantiene en su posición y asegura que perdió dinero y relaciones debido a los rumores de que había estado involucrado con piquet smith de 48 años que pero yo creo que jayda y will tenían un matrimonio abierto odioso llegan los rumores de que will y jayda tienen un matrimonio abierto pero yo así pero así ahora estoy confundido el público está confundido sólo que su matrimonio no es tradicional como así tradicional que su matrimonio tradicional la gente no sabe dicen que es una relación vitalicia o algo así will smith y jayda se juntan el viernes pasado en el programa de jet and red table talk se ponen a hablar juntos y ahí se asegura la verdad se dice ella que estuvo en quote unquote entanglement acuerdos con will smith con austin el muchacho y él le dice cómo así le hice una relación sale todo la verdad el internet se explota salen los memes oh dios mío pero ellos no habían negado sus rumores dice que ellos nunca negaron los rumores simplemente no dijeron nada acerca de esto pero llegaron al punto de la verdad se sentaron al frente de la mesa roja se miraron a los ojos y dijeron esto es lo que hay will smith lo cogió bien la muchacha también lo cogió bien jayda smith y todo se ha desarrollado de una manera que el internet todavía está dirigiendo lo que vaya a pasar quien se en sintonía porque definitivamente habrá una segunda ronda de esa carrera y se va y me fui yo chao en medio de toda la confusión no apareció la reina elizabeth para explicar lo que es realmente una relación convencional bueno señores este es un caso sui generi pero pero muy gracioso a la vez muy gracioso de cómo ellos lo manejaron de cómo ellos fueron claros con el público y mostraron un poco de sus sentimientos y pero como dentro del show fue como con poco show o sea fue muy muy relax sí fue bastante relax yo estaba más estresada que will smith yo creo viendo eso ella dijo eso y ahora que va a ser y él de que bueno ok y por qué tú lo hiciste exacto exacto bueno señores no se muevan de ahí ha terminado el weird news pero lo que viene a continuación ustedes pueden formar parte llamando al 809-289-0100 porque regresamos con el coffee break bueno señores 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 bueno señores